Vecinos de Huentitán del Bajo cierran filas a favor del personal de salud del Hospital de la Mujer, califican de arbitrario reubicar la unidad a San Martín de las Flores en Tlaquepaque y dejar en abandono a las mujeres en etapa gestacional de 45 colonias. El presidente del Consejo Social de Huentitán del Bajo, Arturo Mendoza, lamentó que la Secretaría de Salud Jalisco tome la decisión de reubicar el hospital sin analizar las repercusiones sociales y de salud que podrían presentarse. En una medida arbitraria nos quiten este hospital. Nuestra gente, si ustedes saben, aquí en Huentitán tenemos muchas necesidades. Un centro de salud que no existe, este es el único más cercano para la población. Cuando planteaban la cuestión de Iconia, habían dicho que iban a ser un centro de salud que nunca hicieron y sin embargo ahí están los terrenos. Vecinas y vecinos de la zona que han sido atendidos en el Hospital de la Mujer cuestionan el cambio a una colonia de Tlaquepaque donde se carece de vías de acceso, lo que pone en riesgo la salud de la mujer en proceso de parto y el tema no se ha socializado. ¿Por qué mandarlo a San Martín de las Flores, a una zona de Tonalá donde ni siquiera entra mi macro, que es uno de los reclamos que también la población ya había realizado? ¿Por qué mandarlo a unas instalaciones donde va a comenzar a operar hasta julio, en teoría al menos hasta julio de este año? ¿Qué va a suceder con la gente que se atiende en este hospital? ¿Por qué no se les informó con tiempo? ¿Por qué no se pidió el parecer de los trabajadores y de quienes van a resultar movidos de sus puestos de trabajo? Sería reubicado el centro, lo cual, ¿cómo puede ser posible si no se tiene otro lugar donde lo vayan a transferir? No están dando información de nada, entonces es por ello la manifestación, todas las personas que estamos aquí presentes hemos sido atendidos en él, ¿verdad? Más de una ocasión. Cualquier institución que nos vayan a quitar, que quieran según sustituir, pero más bien lo quieren quitar y la verdad somos personas de bajos recursos y la verdad sí lo necesitamos, por favor apóyennos. Todas las colonias aledañas que van a quedar afectadas sin el servicio del hospital de la mujer, mujeres embarazadas con bajos recursos y, bueno, niños recién nacidos que no van a recibir esta atención. En el Hospital de la Mujer trabajan cerca de 400 profesionales de la salud, quienes fueron advertidos del cambio de la noche a la mañana, incluso fueron regañados por el director del OPD Servicios de Salud, Jesús Méndez de Lira, por informar sobre el cambio a la sociedad, cuando los ha apoyado con tener seguridad social y basificación. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.